La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinjaúm Pardo, afirmó que hasta el momento no existe información. Ni en la Procuraduría Capitalina ni en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre intentos de secuestro de mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro. Ya le pedía al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez que se reúna. Con las personas que dicen esto para corroborar si es verídico la morenista detalló que Horta Martínez fue comisionado para entrevistarse. Con las personas que han publicado la problemática en redes sociales para determinar si es necesario realizar una investigación. Cada vez más mujeres denuncian a través de redes sociales haber sido víctimas de intento de secuestro en el metro. Tal. Es el caso de la usuaria de Facebook, Eunice Alonso, la joven escribió alrededor de las 11 y 30 de la mañana de la noche. Del martes pasado que un sujeto se le acercó en la estación del metro, Volulevard, Puerto Aéreo y le colocó. Un objeto a la altura de las costillas. Así es el modus operandi para secuestrar a mujeres en metro D. La CDMX, era un chavo como de 20 y 25 años de edad. Al principio creí que me iba a asaltar. Pero me dijo, vas a salir conmigo y verás una camioneta blanca, te vas a subir y si alguien te dice algo dices que es tu Uber, me quedé paralizada y comenzó a darme un ataque de ansiedad por lo... Que empecé a llorar, Eunice narró que otra usuaria se dio cuenta de lo que pasaba y le preguntó si estaba... Bien, estaba paralizada, no podía hablar así que la mujer empezó a gritar fuego, fuego. Y así fue como se acercó. Un policía, el joven se echó a correr y escapó del sitio, a través de esta red social. La mujer afirmó que ese intento de ilícito se cometió durante el día y en una zona bastante concurrida. El sistema de transporte colectivo Metro informó, a través de sus redes sociales, que en las 195 estaciones no existe ninguna denuncia asociada. Un intento de plagio. Además, el STC recordó que en beneficio de las mujeres, existen vagones destinados solo a ellas. Además de existir personal de seguridad y vigilancia, el tema se vitalizó en redes sociales que incluso diferentes organizaciones y... Ciudadanos convocaron a realizar una marcha el próximo sábado 2 de febrero. También en redes sociales se informó que la... Protesta partirá a las 3 de la tarde horas del Monumento a la Madre para continuar hacia el Paseo de la Reforma y... Llegar al Zócalo Capitalino. Incluso en redes sociales está circulando un mapa creado por una joven en el cual marca los... Puntos donde se han reportado intentos de secuestros, en color verde los del 2018 y en rojo los del... Año en curso.